La bichota Karol G continúa con su gira llamada Bichota Tour y esta vez estuvo aterrizando en Costa Rica. Y es que al parecer hubo caos en el concierto de Karol G en Costa Rica. Y es que hay videos en donde se ven que hay personas que no pudieron entrar al concierto con tique en manos por las malas organizaciones del concierto. Y también hubieron personas que se saltaron la barda. Pero eso no fue impedimento para que la bichota interpretara todas sus canciones comenzando por Tusa. Desde aquí hasta los de atrás vinimos a pasar una chimba. Así que se los voy a llevar un rato para medallos. ¡Sos de bichotas, mami! Y Karol G también estuvo llamando bastante la atención porque estuvo montando una niña al escenario a cantar sus canciones. Esta niña es la favorita de Dios cantando junto a la bichota. ¿Cuál es su canción favorita? ¿Cuál es su canción favorita? Ando por ahí... ¿Cuál es su canción favorita? Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!